Música Mauricio D'Alessandro estuvo en la mesa de Myrtha Legrand con un apósito debajo de la nariz. Enseguida, la diva le preguntó a qué se debía. El abogado contó que sufrió un accidente en medio de un día de descanso, que lo obligó a acudir de urgencia a una guardia. Fue terrible, Mariana, gallego, su mujer, se asustó, exclamó el letrado. Todo ocurrió cuando salí a pasear en bicicleta con mi perro, que es un grande, un beymaraner. En un momento, Dompe se detuvo para hacer sus necesidades y me di un fuerte golpe en la cara, manifestó D'Alessandro, que tuvo que volver caminando con el rostro lastimado porque el rodado se rompió. Llegué a casa, ensangrentado, el perro llorando, la bici rota. Mariana, gallego, me vio y se puso a llorar. Pensó lo peor. Me llevó a la clínica. Me atendieron de urgencia. Me cosieron el músculo. Hice más puntos que Marcelo, Tinelli. Me dieron 15, detalló el abogado. Por último, D'Alessandro indicó que, después del susto, su colega, Fernando Burlando, se comunicó con él y se tomó el tema con humor. Me llamó, me dijo, todos los abogados top tenemos cirugías y me recomendó su cirujano. Matías Morla, que no se enoje, pero también tiene cirugías y Ana Rosenfeld seguro que tiene. Finalizó. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.